¡Suscríbete al canal! 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 Los Santa Claus explotados, los inflables, llenos de hongos. Es que, porque, bueno, el año pasado no se podían poner porque no había luz. Entonces, tú la conectabas y se inflaba, pero ahora mismo sin luz, eso tiene que estar. Entonces, las luces, tú las vas a buscar este año, deben estar todas enredadas, porque el año pasado no se usaron. Total, no las podíamos poner en las palmas porque no habían palmas. Salieron volando todas. Tampoco las podías poner, sé que uno pone, ay, yo las escondo bien en las matitas, las escondo para que no se vean. No habían hojas. Así que no, bueno, la única forma sería decorar los postes, era lo único, pero total, los venados, los venados esos que son eléctricos, que son así. Deben estar llenos de moho y así apagados hasta abajo, porque tampoco. Tampoco, pero nosotros, miren, comenzamos, no comencé la Navidad en agosto, porque Telemundo no me dejó, pero yo quiero ya que arranque la Navidad y por eso la arrancamos hoy aquí. Pero, pero, hay tres canciones, por favor, que no se pueden cantar en esta Navidad, para que estén pendientes. Anoten por ahí, una de ellas es, temporal, temporal, allá viene el temporal, esa, no canten eso. La otra es, yo tenía una luz, caminaba, y venía a la brisa y, tú cantas eso y te puede ir peor que a Georgie Navarro. ¿Y dónde está María? Tampoco canten. Mira mejor, para afuera la tristeza, para afuera la soledad, nos vamos al hashtag navideño, es acá. Ahí está. Bueno, Yeye, feliz Navidad. Feliz Navidad, Yeye. Felicidades. Felicidades, felicidades. Ajá, mucho gusto, un placer cantando. Igual, igual. Yeye, cuéntame, vamos a ver. Pues mejor, te iba a preguntar algo, ¿tú estudiaste biología? En biología, bueno, en la universidad. Bueno, pasé por la clase. Sí, y yo te voy a hacer una pregunta. ¿De qué se compone el químico para engordar? Ah, pero eso es química, eso no es biología. Todo está en la biología porque debe engordar. Está en el cuerpo. Vamos a ponerle ciencia. Sí. Ajá, pero en la tabla periódica. Sí, ¿de qué se compone? ¿Esa es la tabla periódica? Sí. Bueno, ahí está agua, oxígeno, ¿verdad? El H-02. ¿Es qué? El H-02. ¿Cuál es ese? Ese no lo es tú bien. Es que se ha inventado por mí. Ah, ese inventado. Ahí debe estar, ¿cuál es el químico que tú dices? Este, ¿de qué se compone el químico para engordar? Mira, yo no la estudié. ¿De cuál? Ni tratar comer. Ni trata comer. No. No sería... ¿Ni trato comer? No. Ni trato de comer. Ni trato de comer. Ah. Vamos a trabajar. Ok. Se me ponen nervioso. Se me ponen nervioso. Está bien, está bien. ¿Entendieron, verdad? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. Ni trato de comer. Sí. Ok. Entonces... ¿Si quieren hacerlo otra vez? No, no, no. Los chistes no se repiten porque pierde la gracia. Sí, pierde la gracia. Ajá. Mamiya. Ajá. Mira. Pues vámonos para el hashtag. ¿Para dónde? Para el hashtag. Ok. Este... Solamente tienen que acelerar a Heimon y su amigo en el hashtag, la Navidad me pone. Mira, yo creo que sí. Yo creo que esa parte... Ok. Porque la Navidad me pone triste. La Navidad me pone alegre. Me pone melancólico. La Navidad me pone a ver pitorro. Ah, yo te voy a decir. ¿Qué? Como me pone la Navidad a mí. ¿Cómo te pone la Navidad? Por la lengua en cajebola. Yo no voy a preguntar. Mejor nos vamos con... La botona nos vamos. Saludos amigos una vez más de traerles un caso que trataremos de resolver como hacemos cada semana. Pero antes de ver de qué trata el caso de hoy, quiero discutir estas palabras con ustedes. Y dice así. Y dice así. Traigo esta truya para que te levantes. Esta truya está caliente. Esta truya está caliente. Esta truya está caliente. Esta truya está caliente. Un tal Herminio de Jesús. Habiendo dicho esto tan bonito, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Esta mujer me tiene harta. Es la peor vecina del planeta que me devuelva las bolas o no respondo de mi propia misma. Yo soy la reina del guindalejo. Ella no puede aceptar que yo siempre la supero. Hasta las bolas le quité. Gato encerrado. Buenas noches y feliz navidad. Buenas noches y feliz navidad. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, vamos a ver. Tú eres la demandante. Dime tu nombre y explícame. Y explícanos a todos los que estamos aquí tu caso. Saludos, doctora. Mi nombre es Embe, Embelecosa. Entonces, ¿cómo es? Embelecosa. Embelecosa. Sí, Embelecosa. Entonces, ¿cómo le explico? Mire, ¿cómo le explico? Mi vida ha cambiado tanto de un tiempo para acá, aquí al presente, ahora mismo. ¿El presente ahora mismo? Ahora mismo. Porque sucede, ¿qué pasa? Que yo vivía en una mansión en Garden Hills. ¿En dónde vivía? En Garden Hills. ¿En Garden? En Garden Hills. ¿En Guaynabo? En Garden Hills. Garden Hills. Por eso. Yo vivía en Garden Hills. Entonces, me divorcié y ahora yo estoy viviendo en un suburbio. Ay, nena, dile. Dile que tu marido te lo pagaba todo y ahora no. Ok, 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 ok. Un momento, ¿quién? Mire, lo que pasa es que ella... No, no, ¿quién te preguntó? Dios mío, Dios mío. Ay, santo. Ok, vamos a ver. Ustedes son vecinas. Ya esto no me... Lamentablemente, lamentablemente somos vecinas y yo lo que quiero es que ella me devuelva mis bolas, por favor, que me devuelva mis guindalejos aquí y ahora. De verdad, eso es lo que tienes que hacer. Yo no te pienso devolver nada, ¿sabes? Esas bolas son mías. No, sabes que no, sabes que no, que tú me las robaste. ¡Cáy, coca! No, 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 no. Ay, va. Si vamos a empezar así, ustedes me dicen. Ya, ya, no. Deja la caferería, la cuestión de la pelea era que hay aquí. Sí, precisamente. Porque yo quiero entender el escaso. Mire, yo vine aquí, de verdad, yo vine aquí para que usted me la quite del lado mío, misma, propiamente. O sea, que me la quite de vecina, que me devuelva mis guindalejos, eso es lo que yo quiero. Ella pensará eso, pero ella no sabe lo que yo pretendo hacer. Yo lo que voy a hacer es barrer el piso contigo, ¿sabes? Mira, chula. Mira, antes de yo barrer el piso con ella, bárrete estos 250 minutos. Antes de que yo mapee el piso también contigo. ¿Oíste, chula? Continúa, la ambe. Precisamente por eso es que no la soporto, porque es tan ordinaria, tan burda. ¿Usted sabe qué, doctora? Que nosotros todos los años nos reunimos en Navidad y nosotros ensayamos las parrandas en la urbanización. Y yo estoy segura que en ese momento ella aprovechó, entró a mi casa y las vio así tan bonitas y se tumbó las bolas, las cogió. Ok. Pregunta que te hago. ¿Cómo tú puedes estar segura de eso? Porque lo hace todo el tiempo. Todos los años hace lo mismo. Ella me copia mis decoraciones, me las sabotea y yo lo que quiero es que me los devuelvas. Punto. Porque es una copiona. Ok. Tú que pareces que son expertas en esto de decoración y todo esto. Si repartimos las bolas y dejamos esto, ya cuadramos esto aquí, o algo más que tú quieras añadir para que este tema sea quizá, o tu caso, sea más sólido para que te puedan defender bien. En noviembre pasado yo adorné de acción de gracias, de San Givin. Yo adorné, ¿verdad? Entonces yo puse... ¿Adonaste qué? De San Givin. ¿De San Givin? De San Givin, sí. De San Givin. Eso, del Día del Pavo. Pues entonces yo adorné... No, el día menos que el del Pavo, porque al Pavo no le quedan. Pues yo puse... El Día de Acción de Gracias. Ese día, en noviembre. De dar gracias. Pues en noviembre, eso. Yo adorné con unos muñequitos... Está cafre, cafre, cafre. Cafre es esta, la ordinaria es esta. No, no, ok, sigue. Ay, pues yo adorné con unos peregrinos, unos muñequitos, ¿verdad? Con unos indiecitos. Y ¿sabe qué? Que en el medio yo tenía un pavo. Era real, estaba vivo. Ay, un pavito, qué lindo. Me lo robó. Ay, qué feo. Te robó el pavito. Me lo robó también, doctora. Yo secuestré su pavo, sí. Se lo secuestré. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Ok. Además, se la recorra malo. Ok, 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 ok. Pues a mí me da gana de meterte con esto. O tirarte con el boco de pavo. Vamos a dejarla hablar porque ya me estás hartando. Vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te defiendes? Mi nombre es Glembi. Glembi Diosa. Le cae perfecto el nombre porque es bien envidiosa. Ok. Bien envidiosa. Cafrecita, sí. Ok, para que le envidie, te voy a dar 250 dólares de multa. ¿A mí? Para que estén igual. Yo le di a ella 250 y te doy 250 a ti también y están igualitas. Continúa chula. Pues mire, doctora, a ella le encanta contarle a todo el mundo que yo le robé el pavo en noviembre, ¿verdad? Pero lo que no le cuenta a todo el mundo es que ella en diciembre me llevó el puerco a mí. Ah, sí. Ok, vamos, ok. Vamos, estamos en Navidad, vamos a solucionar este problema. Ya, ya. Tú le devuelves el pavo, producción consigue un pavo y tú conseguimos un puerquito y se lo devuelven y ya resolvemos esto y ya terminamos con el caso. Pero es que mire, doctora, fue el puerco de mi marido el que ella se llevó. Espérate un momento, espérate un momento. Mira, sabes que yo estoy bien alta, sabes que tira para adelante porque ella le pula, ¿sabes? Yo le pula, yo le pula, tú, 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 tú. Zumba, dale, que la voy a rastar aquí. Zumba, tú. Zumba, tú, eres una casa, es lo que tú eres. Espe y se lo voy a darles contigo, mamá. La cara bonita esa, te la voy a atajear, ¿oíste? Te la voy a atajear. ¡Tú eres loca! ¡Tira! 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 ¡Bájale! ¡Espúntate! No me voy a bajar ahí, no me voy a bajar ahí. ¿Ustedes se han dado cuenta que en este programa hay mucha discusión, mucha ña ña ña, que si esto, que si tú, que yo? Aquí no se han dado ni una galleta las dos. Aquí nadie se ha dado ni una galleta. Esto es increíble. Ok, tú tienes... Vamos a hacer algo. Vamos a resumir esto, por favor, producción. Vamos a solucionar esto. Vamos a ver quién es la mejor que decora aquí. Ok. Tú vas a decorar nuestro arbolito. Tú vas a decorar un lado, tú vas a decorar el otro. Y la mejor que decore, pues gana el caso. Ok. ¿Estamos? Perfecto. Pues adelante, compartan, aunque sea la canasta, por favor. Ok, mira, aquí. Mueve de chula. Chula, no te pongas. Ok. Aquí. No le suave. Más abajo, más arriba. Déjame ver, aquí está bueno. Ahí están quedando. Ahí. Vamos a ver cómo vamos. ¿Cómo vamos? Aquí, aquí, aquí. Chula, espérate. Pero espérate, nena. Ok, vamos a ver este final. Ok. ¿Estamos ahí? ¡Ay, la estrella! Aquí. Aquí. Muy bien. Muy bien. Gracias, chicas. Ahí quedó. Ok. Muy bien. Ahí hay de todo. Veo guinala, veo dulce. Y las bolas. Están a ambos lados. Bueno. Les voy a decir algo a las dos. De decoradoras no tienen ni un pelo. Las dos. Así que, de la cafrería que tienen encima. Eso es, la verdad que eso es lo que me hace a mí tomar la decisión del caso. La voy a aportar a las dos y les voy a dar un consejo. En esta Navidad, lo que debe brillar es la paz. Se me dan un abrazo los tres. ¿Por qué los tres? Y porque son los tres. Un abrazo los tres. Y que viva la paz en estas fiestas de Navidad. Por favor, el abrazo. Y esto queda aquí. No. Y Eddie, él sí. Ok. Pero los tres a la vez. Ok, los tres a la vez. Ok. ¡Chino, chino, chino, chino! Gato encerrado. Gato encerrado. Ok. Muy bien. Bueno. Cuando lleguen todos, vamos a comenzar rapidito. Porque esta es la última sesión antes del receso de Acción de Gracias. Y hoy es una reunión bien informal. Porque vamos a celebrar la vida, la amistad, y la unión de este grupo maravilloso que somos nosotros. ¡Ay! ¡Me encanta! Es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Por eso es que me encanta estar aquí. Porque siento que estoy en familia, ¿entiendes? O sea, ¿quién se iba a imaginar que la vida a mí me iba a poner en el camino a gente tan espectacular como ustedes? O sea, cuando yo vengo aquí, yo me siento que yo estoy con mi familia extendida y se siente brutal. Ay, no, le damos un abrazo. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Dime. ¿Estás bien? ¿Te quemaste? No se preocupe, no se preocupe. Yo soy inmune al dolor. Porque mi piel es elástica, ¿ves? Mi piel es elástica y es resistente al fuego, mira. ¡Ay! ¿Viste? Cuando yo me baño, yo me froto el jabón en seco porque yo soy impermeable. Yo soy un experimento genético de las agencias de inteligencia norteamericanas que caminen dos patas por el mundo. De verdad. Yo, 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 yo cuando duermo por la noche casi no duermo porque cuando cierro los ojos sigo viendo a través de los párpados. Miren, miren, de verdad que yo les voy a decir una cosa, ustedes dos tienen que cambiar de punto, ¿viste? Porque, porque tú sabes, tú siempre estás bien, 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 pero que tú sabes bien, bien, espidiar y eso es malo para la salud porque en algún momento se te va a reventar el corazón, ¿viste? No, no, claro que no, no, sí, yo estoy súper fit, yo voy al gym, yo voy al gym, hago mis rutinas, hago el crossfit, yo me siento fit, 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 fit. Ok, pues mira, quizás a ti no, pero por lo menos a mí se me va a reventar el corazón de verte porque yo me pongo bien ansioso. Mira cómo yo estoy, mira. Ay, pero yo lo veo de lo más bien, Gregorio. Yo estoy temblando por dentro, yo estoy temblando por dentro un montón y tú también tienes que cambiar, tú sabes, el punto porque está bien, tú sabes, alucinar, irte en el viaje, pero al final tú tienes que saber que lo que te está pasando es embuste, ¿entiendes? Porque mírame a mí, yo tengo una perrita que se llama Campana, que yo me la encontré en una caminata ecológica que yo hice por el yunque, tú sabes, tratando de encontrar unas moñas de flores. Entonces, en una que tú sabes, yo me fui, tú sabes, en un viaje astral y salí de mi cuerpo, yo vi a la perrita a Campana, al lado de la fogata, parar en las dos patas de atrás con un libro en la pata de adelante mientras recitaba poemas de amor a la luna en ruso. Ok. Diablo, después dicen que el tostado soy yo. Jacinto, por favor, por favor, por favor, usted tiene conciencia de que lo que usted estaba era alucinando, ¿verdad? Que lo que usted estaba viendo no era cierto. Por supuesto, Missy, si esa perrita yo la encontré en el yunque, yo sé que esa perrita no hablaba ruso, lo que estaba leyendo lo leí en español. Ok. Perdón, perdón, perdón. Perdón la tardanza, Missy, de verdad. Qué bueno que llegaste, amiga, te trajo una sorpresa. Dios mío, nena, déjame llegar. Ay, cállate y siéntate. Ay, como le decía Missy, mala mía, lo que pasa es que tuve una situación con mi vecina, tuve que ayudarla con unas cositas, mala mía, de verdad. No, no, pero está bien, María. Entonces, ¿se quedó hablando con su amiga? ¿La aconsejó? Más o menos. Ay, eso es muy importante. Es importante que nosotros identifiquemos en los demás que ellos también tienen problemas, que nosotros no somos los únicos que estamos heridos, ¿no? Es importante que usted sea ese hombro en donde un amigo o una amiga pueda ahogar sus penas, pueda soltar todo lo que lleva adentro. Bueno, realmente, realmente no le presté el hombro a ella, ¿no? No, le presté un puño en los dientes. Pero, digo, digo, pero al marido, porque le hemos dado esta catimba entre las ocho, le dimos, mira, bien duro, que se le van a quitar las ganas de abusar. Por eso es que tú eres mi BFF, de verdad. Por eso es que tú eres mi BFF, tú eres como mi heroine. Ustedes se han fijado, de verdad, lo irónico de la vida, porque es que la vida es bien irónica. Isn't it ironic? Don't you think? It's like Ray-Aid. La cosa es que como la vida es tan y tan y tan irónica, tuvo que venir María la mala, María la tormenta, a ponerme aquí para yo encontrarme entonces con María la buena, María mi BFF. Come to mama, girl. Mira, nena, tú eres tan la poza. Cristo. Mira, yo te apuesto que cuando tú eras chiquita, tus amiguitos imaginarios te sacaban el cuerpo. Primero, yo no soy tu mejor amiga. Segundo, estamos a cuarenta y pico de días para recibir el 2019. Si tú quieres llegar viva a despedida de año, no te me acerques, ¿está bien? ¿Me puedo cambiar con el macutero este, con el loquito, por favor? No, no, tranquila, tranquila, tranquila. Mira, yo, yo entiendo, yo entiendo de verdad, yo, yo me voy a cambiar de asiento yo misma, voluntariamente me voy a cambiar y me voy a sentar aquí al lado de mis, de mis otros dos nuevos amigos y pues nada pues, si ya no quieres ser mi amiga, pues ella se lo pierde. Si tú quieres yo puedo ser tu nuevo BFF. Sí, pues dale, 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 dale y nos vamos para casa y hacemos un pijama party. Yo duermo sin pijama, comando. Por si me tengo que volver invisible y escapar. Ay, sí, hagan ese pijama party, les va a quedar brutal. Permiso, pero en la tardanza. Sí. Digo, no es por hacerlo sentir mal ni nada, ¿verdad? Pero es que esta es mi silla. Bienvenido, Randy, qué bueno que está aquí. Hoy es un día especial y por eso quiero que se sienta en la silla de Lisette. Venga por aquí. Pero es por hoy, ¿verdad? Por hoy. Sí, es por hoy en la silla de Lisette. Come to mama. Missy. Ok, vamos acá. Vamos acá. Dígame. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo el nene de mamá? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya te está haciendo ahí? Ya, ya, ya. Yo voy, yo voy, yo voy. Esto no es bueno. Yo voy. Yo voy. Yo soy inmune a todo el veneno. Ok. Acuérdense que yo soy el antídoto universal. Yo soy el alfa y el omega. Vamos, venga por aquí. El principio y el fin. Ya, vamos aquí. Qué bueno que estamos todos ya. Por fin. Porque vamos a dar inicio con la sesión primero. Y rapidito pasamos a la fiestecita. ¿Está bien? Y entonces vamos a ir. Les entusiasma lo de la fiestecita. Sí, está bien. Vamos a ir rapidito porque quiero que lo retomemos en donde lo dejamos la vez pasada. ¿Se acuerdan del ejercicio? Había que sacar un nombre secreto y usted iba a buscar el significado de ese nombre. Luego iba a identificar qué significaba esa persona. Que usted había aprendido de esa persona y tenía que traer un regalo que signifique algo para ustedes. Y ahora va a significar para estas personas. ¿Quién quiere empezar? Q, por supuesto. Déjala, ella primero para salir de ella. Claro, Lissette, usted que siempre es tan entusiasmado. Ok, voy. Ok. Ok. Vamos. Hola a todos. Yo soy Lissette. Hola, Lissette. Muy bien. Ok. A mí me tocó María. Cristo. Ok. Me gusta, escuchen. Esto es lo que significa tu nombre. Viene del abrevo y significa la elegida. Las mujeres con este nombre suelen tener una personalidad tranquila, amable y sosegada. No huele a rencor y es amiga de todos. Nunca es respetuosa y siempre la tiende en la mano al que lo necesite. Permiso, tú tienes un segundo nombre, ¿verdad? ¿Socio? Solamente por curiosidad, perdón. Ya, 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 ya. Vamos. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió de ella? Pues mira, de verdad, a mí lo más que me gusta de María es que María es bien sincera. María es muy sincera, María no se le queda callada a nadie. Y pues aunque a veces ella es un poquito fuerte conmigo, ¿verdad? Ella me dice cosas fuertes que me hacen sentir mal, me hacen llorar, me bajan la autoestima. Sí. Pero no importa, porque yo como quiera la sigo viendo como mi mejor amiga. Y le traje, y te traje este regalo y quiero que le hagas la dedicatoria. Muy bien. Muy bien. ¿Y quién es esta nena flaca y fea? Eso estoy yo en mi grado, haciendo primer grado. Pero te lo dediqué, léalo, amiga. Ok. Para mi alma gemela, qué bueno que te encontré, tu hermanita Lisette. Clase de porquería, loca. Ok. Me tocó, me toca a mí ahora. Me tocó Randy, que viene del nombre Randolph, en alemán significa consejero, pero en español puertorriqueño significa come, eme, quemblichao, nene de mami y guayná. Por favor, por favor. Ay, está bien. Y pues de él he aprendido, pues que los blanquitos, mientras más tienen, pues más quieren. Y cuando dan, dan de lo que les sobra. Y este es mi regalito para ti. Ah, gracias. Muy bien. Gracias. Bravo. Bravo, ábralo, ábralo. Qué bueno, gracias. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Una, una, eh, una lata de salchicha. Sí, porque yo sé que de eso no te sobra mucho que digamos. Digo, y de eso yo estoy bien clara. Digo, yo sé que no son caras, pero con arrocito, con huevo frito, después de las dos de la mañana de janguiar, son bien buenas. Ok, Randy, tu turno. Muy bien, vamos. Ok, rapidito. Sí. Chévere. Muy bien. A mí, a mí me tocó Jacinto. ¡Eh! Bueno, en la, ¿qué significa su nombre? Sí, sí. En la mitología griega, era una persona, es un joven héroe. Oh. Joven héroe, amante del dios Apolo. Significa bello como una flor. Y los que tienen este nombre son, son... Son flores, ¿verdad? Son flores de la campiña. No, son bondadosos, seguros de civismo y extrovertidos. Sí. Entonces, pues mi regalo, pues mira, yo estaba, este pasado fin de semana, nosotros siempre vamos a un restaurante aquí en Puerto Rico y lo cerraron. Bueno, caro, pero bueno. Entonces lo cerraron y nos fuimos a un jet privado con un amigo mío para Nueva York. Y entonces estuvimos allá porque allá tienen el restaurante, porque es de una cadena. Y fuimos a comer en ese restaurante y todo bien chévere. La pasamos espectacular hasta que de momento mi esposa se acuerda que tiene un shower gender de su hermana. Y nos tuvimos que ir el día antes y teníamos dos boletos para ver El Rey León en Broadway, The Lion King. Oh, wow. Sí, entonces pues no pude ir y mi regalo es para Jacinto los dos boletos para Broadway para que veas El Rey León. ¡Wow! ¡Qué lindo! Me cortaron mucho. Sí, eso es. Bueno, fueron caras, pero tú no las pagaste. ¿Y para cuándo es esto? Mañana a las cuatro de la tarde en Nueva York. ¿Tú tienes ketchup ahí? No, no tengo ketchup. No, déjalo, yo me las como así. No, no, no. Vamos, vamos. ¿Quién le toca? Ya, ya está bueno. A mí me toca, a mí me toca Gregorio. Ah, muy bien, Gregorio. Gregorio significa en alemán centinera. Sí, bueno, eso es importante porque uno siempre tiene que estar pendiente sobre todas las luces blancas y azules. Y de ello aprendí a sembrar en agua y con luz artificial dentro de la casa lo que antes sembraba en los tiertos del patio. Y mi regalo para ti es algo muy importante para mí. ¡Guau! Es esto. ¡Qué chévere! ¿Qué es esto? Esos son pedazos míos de mí. Esos son los cantos de uñas que yo me he cortado de las manos y de los pies. Molíos, 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 acuérdate que yo soy un experimento para buscar al ser humano perfecto. Una cucharada de eso en ayunas con agua o jugo te va a hacer inmortal. Gracias, gracias de verdad, Jacinto. Yo voy a preferir echárselo a mis matas para que ellas no mueran y tengan una nota tan apestosa como la tuya. Y yo me quedo mortal, tú sabes, yo no tengo problemas con eso. Yo, lamentablemente, cuando dijeron lo del ejercicio, pues yo entendí mal y yo me confundí. Y yo, pues, no traje el nombre de nadie. Yo lo que traje fue este bonsai, tú sabes, para todo el grupo. Pero... Un bonsai. Un bonsai. ¿Y de qué es ese bonsai? Es de cannabis. Bueno, ya casi es Navidad. Bueno, y ya casi, 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 eso es legal. Y es medicinal. Y es caro, pero es bueno. Ok, ok. Yo, yo me voy a ir a mi carro y me voy a encerrar y ustedes van a hacer lo que ustedes quieran. Y yo no he visto nada. Pero importante, me guardan. ¡Arriba, Puerto Rico! ¡Arriba, Puerto Rico! ¿Cuántos años ya he plenado? Veinticuatro. Veinticuatro. Veinticuatro años. No te puedo contar porque ya me estaba. Veinticuatro años. Tú no estabas, tú eres el más joven, digo, el más joven del grupo. Veinticuatro años llevando cultura, llevando plena, llevando sabor de la montaña, de ahí bonito, Puerto Rico. De ahí bonito. Como puertorriqueño. Y de ahí bonito. Pero no están viviendo en ahí bonito actualmente. No, yo soy un natural de Santurce. De Santurce. De Barrio Obrero. Ok, yo sí, yo sí. ¿Eres de ahí bonito? ¿Eres de ahí bonito? Sí, sí. Añasco. Ok. Calleí. Y calleí. Ok. Por todo eso, yo he caminado ahí bonito. Estuvo bien duro, ¿viste? Ahí sí que hay cuestas ahí. Hay cuestas. Y frío. Dicen que está frío también. Y frío. Cuando yo pasé, hacía calorcito. Pero ahora ya está haciendo frío allá. Sí, ahora tú sales de allá y el frío, tú lo sientes y tú dices, no, esto está empezando. Ahora, 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 los negros somos mate. Y ahí es conmigísimo porque ahí hay muchos negocios. Sí, ahora. Muchos, muchos negocitos donde tú paras y te da, ¿verdad? Y vuelves y sí. Y hacen una cañita. Cuidado. En otro pueblo. Pero eso no es ahí, eso no es ahí. Y la llevan allá, pero allá no es que la hacen. Mira que los otros días. Dale para allá un día, Recon, dale para allá un día. No, no por la cañita. La cañita de mis pies que pasando por allí fue una de las rutas más fuertes de este año. La ruta estuvo bien dura, bajando por ahí. A nivel que estuve a punto de rajar. Cuando yo llegué, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Oye, pero yo voy a interesar por todo eso que estás haciendo. Ah, no, gracias, gracias. Ok, la gente piensa en Plenéalo y piensa en la Navidad, pero ¿y qué pasa durante el año? Pues mira, Plenéalo es la bandera de la plena. Así mismo yo lo digo. Porque durante todo el año. Están guisando. Estamos tocando gracias a Dios. Gracias a Dios por encima de todas las cosas, ¿verdad? Y ahora más que tenés a Barboni en el grupo. Y hablando de actividad, pues para mencionarte, mañana estamos en Ponce. Ok. O sea, mañana que están guisando. El sábado estamos... ¿Pero en Ponce en dónde? Estamos en la Interamericana. En la Inter de Ponce. Vamos a entrar a hacer unas actividades y en varias plazas. El sábado estamos en Río Piedras-Bayamón y domingo estamos en Canovana. O sea, que están guisando. Como te digo, esto es todo el año, Raymond. Esto es todo el año. Esto es bien importante que Puerto Rico y el mundo lo sepa. La plena no es un género de temporada y por eso Plenéalo se ha ido, se ha dado la tarea de ir fusionándola que ahora con el tema que tenemos en promoción. Ah, eso sí te va a preguntar del sencillo. Ojalá, sí. Es un sencillo que también venimos fusionando sin dejar la cadencia. Háblame de eso porque tú estás ahí callado y... No, él estuvo en ahí. Cuéntale, cuéntale. 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 Ojalá. Ojalá. Déjame un fuerte aplauso a Río, por favor. Sí. Ojalá, 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 ojalá me hable. Ojalá, ojalá, ojalá. Háblame de ojalá. El tema nuevo, ojalá, está bien sabroso. Una plenidad diferente. Un poquito de plena, cuando fuimos un poquito para la esquina de Cuba. Ok. Bueno, ojalá, y pues, ojalá ese sea el regalo de Navidad. Ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá que ese sueño sea. Y lo pueden conseguir a través de las redes también, que la gente... Sí, ahora, eso es lo que quería mencionarte, que ya en estas próximas semanas va a estar en todas las plataformas digitales. Y estamos dándole los últimos toquecitos al video, que también se lo vamos a entregar con un videíto para que tengamos la proyección de lo que está pasando en el año. Y dice... Síguela ahí, síguela ahí. Ay, yo soñé... Y nosotros, con este sabor, nos vamos a una pausa. Regresamos con Marte, Raymond y sus amigos. Ay, yo soñé, yo soñé. Como dice mi moro. En el capítulo anterior, en Andesirí... ¡Betí, no! ¡Betí, no! ¡Ya, México! No te acrédame, si todo va a estar bien, sigue buscando en internet o vas a encontrar el amor pronto, yo lo sé. Betty, por experiencia te digo, cómete lo que caiga. Espero que algún día encuentres el amor como yo encontré el mío en Linda. Mano, estoy súper sola, soleado el tiempo. Ay, tengo algo para ti. Si te untas este perfume, todos los hombres caerán rendidos a tus pies. Un perfume poderoso, mágico, pero cuidado, mucho cuidado con lo que deseas. ¿Qué pasará? ¡Sal de eso, Betty! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Dios mío! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Eso no puede ser verdad. Es que no puede ser verdad. Un perfume que me lo eche y todos los hombres se enamoran de mí, eso no puede ser verdad. Puede ser verdad. Es que no puede ser verdad. Yo me rehuso a pensar que eso es verdad. Esto ni huele, ni huele. Ni huele, pero... ¿Será verdad? No, a ver. Voy a echarme, olvídate de eso. En la cara, en la boca, en todos lados, en todos lados. ¡Hola! ¡Hola! Permiso. ¿Ves? ¿Ves? Es que el perfume este eso no sirve, eso no sirve. ¿Te acabas de contar serio? ¡Arigina que te traje! ¡Cockay! No, no ves que no traje nada. ¿Pero para qué me preguntas? A menos que sean cockay imaginario. No traje nada porque tengo catarro. Tú vas a ir tapar. ¿Tienes catarro? Sí, me estás bajando por aquí. Agüita, te tengo la nariz como tapar. Y si no puedo probar los cockay, como no los puedo probar, no le puedo probar el sabor. Entonces, pues por eso es que entonces no puedo probar el sabor y usted no puede hacer los cockay. Ay, vení, tócalo, pero estás bien. Bueno, pero pregúntame, pregúntame otra vez. Ok. ¿Te sientas bien? Dos. Ok, Carlos. No. Qué bueno que llegas porque estaba necesitando de alguien para poder contarle esto. Ajá. Ok. Cuéntame que yo te puedo ayudar. Ok, pues mira, tú sabes que yo, Betty Lichus, como que últimamente estoy teniendo ciertos problemas en el amor. O sea, es como que... Mira, me quedé enganchada. Eh, tú sabes que, nada, a mí a veces los hombres me ven y hacen, diablo. O sea, es como que le da miedo, tú sabes, le choca, porque ven estas carnes duras, ¿sabes? Ven estas carnes duras, ven este estilo, ven este porte, ven este cuerpo, ven esta manera de caminar, ven esta manera de hablar. Bueno, tú estás hablando de ti. Sí, Carlos, de mí, de mí, o sea, ven esta piel, ven este pelo, ven este swing, o sea, me ven a mí como que ellos cogen miedo, se espantan. Yo los entiendo porque es como carnes duras, tú sabes. Tranquila, tranquila, siéntate aquí. Entonces, pues, no sé, Carlos, de verdad. Siéntate. Tranquila, yo te puedo hablar de amor porque mi amor por Linda es algo, algo increíble. Algún día encontrarás a tu lindo y tu vida cambiará por completo. Vas a hacer otra, vas a encontrar la felicidad como ya la encontré. Te van a llevar al cine, te van a llevar a comer mantecado. A mí, Linda, muchas veces me llevó a comer mantecado, yo lo cojo con el mantecado. Y ella me compraba el guarito, yo lo compraba, lo comíamos. El guarito, a veces yo lo picaba y se quedaba un pedazo del guarito en el lado de acá. Y yo le daba la parte más grande, comía un guarito, comía de tamarindo, de coco. ¡Oh, qué momentos aquellos! ¡Oh, te va a gustar, te va a gustar! Ese es el amor. El punto de esta conversación es que vino una señora, ¿ok? Y esta señora me dijo que me iba a entregar un frasco con un perfume, una mujer ya esotérica, una mujer, tú sabes, con mucha prenda, mucha cosa. Y me dijo que este perfume, tan pronto yo me lo echara, todos los hombres se iban a enchular de mí. Bueno, yo también utilizo mis perfumes y me los pongo y vuelvo loca, linda, linda se vuelve loca. Bueno, a los cinco minutos estoy en calzoncillitos de SpongeBob. ¡Carlos, no! No es lo mismo, eso no es lo que estamos... Tengo uno de Barney, pero ya está gastado. Carlos, es que no es lo mismo, lo que te estoy tratando de explicar no es lo mismo. El perfume, si me lo echo, voy a volver loco a todo el mundo. Tú el que me pasa por el lado va a terminar enchulado. No importa, no importa qué perfume uses o qué no uses, mi amor le pertenece a linda. No importa lo que pase en mi vida, mi amor es linda. Sí, pero tú tienes la nariz tapada también. No, todo el tiempo va a ser linda. Mira, esto es fácil, conviérteme en pino, para que cuando llegue la Navidad me corten por los pies y terminar alumbrando y adornando una sala puertorriqueña. Oh, más fácil aún, conviérteme en lucecita Navidad, para que me guarden durante todo un año y después cuando llegue la Navidad me saquen, esté todo enredado y me boten y compren otro. Oh, conviérteme en pavo, para que me den para abajo el día de acción de grasa. Digo, de gracia. Oh, más fácil, conviérteme en Georgie Navarro, para que me den un puño por la espalda y se me hinche un ojo. Mauricio, ¿estás contento o estás bien? Estoy bien contento. Te tengo que contar algo. Ok. Conocí a esta señora que me regaló un claje de perfume, que me dijo, tan pronto tú te eches este perfume, tú vas a dejar el chulado a todo el mundo, a todos los hombres que pasen por tu camino. No, a todo el mundo no, porque a mí no. ¿A ti no? No, tengo que estar, estoy tapado. Pregúntame algo. ¿Estás bien? No. ¿Tú sabes qué? Yo creo que mi ex usaba ese perfume. Ella se ponía ese perfume y todos los hombres se enchulaban de ella. No, 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 Mauricio. Sí, yo conozco el olor. Eso era Bacalao Chanel número 5. No es eso a lo que se refería. O sea, nivel, nivel, nivel de que me dijo, si te echas este perfume, vas a tener a todos los hombres a tus pies. O sea, nivel de que le digo, baila la pelúa y van a bailar la pelúa. Tú sabes que mi ex no bailaba. No, la repartía. Sí. Linda, linda, linda se levanta. Linda se levanta bien pelúa por la mañana, se parece a Lion King. Hakuna matará. Hakuna matará. Hakuna matará. ¡Ah, cigüeña! Linda parió. ¡Ah, linda! ¡Lovely the girl! Carlos, ya. Sí, sí. Pero ya, ese no era el tema. Ella me dice, cállate, linda, no me cantes más. Hakuna. Y yo, con el baño, hago, Hakuna matará. Hakuna matará. Hasta que, hasta que... ¿Está bien? ¿Ya? Porque estamos en otra conversación acá. ¿Por qué? Betty, eso conmigo no va a funcionar. ¿Tanto no, Mauricio? No va a funcionar. Yo me conozco. Por una mujer, yo tuve una pensión. 500 pesos tengo para vivir. Un juez dijo que con 500 pesos yo tengo que pagar casa, agua. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olvídate, olvídate de eso entonces. Olvídate, de verdad. Ahora yo estoy dudando. El perfume es ese. Si funciona, no funciona. Bueno, olvídate. Me lo voy a echar como quiera, me lo voy a echar. Por si me besa, por si me abraza. Y de qué sé yo qué, qué sé yo qué. ¿Viste? Mira. ¿Viste que no es verdad? Nada. Yo soy inmune. No, no sirve. Espérate. Aquí huele. Uy, aquí huele raro. Ah, es que comí aguacate con panas pepitas. Pero, pero está bien. Eso es, eso no es nada con linda. Linda, linda. Linda, dale la noche que hace. Y me, y me, y me arropa con la, con la, con la sábana. Pa' que yo me quede allá adentro sufriendo. Lo que no sabe es que yo tengo la arista, pa'. Ja, 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 ja. Se aguanta cualquiera. No, no, no. Raro, raro. Ay, Betty. Ay, Betty. Paso ahí. Ay, Betty. Qué linda tú estás. Tú estás realmente bella hoy. Pero Mau, Mau, este, soy yo, Betty. La misma es siempre. La Betty que trabaja en esta baja, tú ha despeinado. Es que me gustas así el peluzar. ¿Viste? Así de verdad. Esos pelos rebeldes te hacen ver bien sexy. Sí. Linda, Linda tiene los pelos rebeldes también. Para que ella calla. Ella, ella, ella se pasa haciendo tratamientos en los salones de belleza, pero tú se le nota que tiene todo crispado por aquí. Pero Mau. Y tiene las patillas, las patillas, parecen alambre lo que tiene. Alambre las patillas. Mau, Mau, Mau. Me estás diciendo que se se quede aquí. Betty, ¿verdad, Betty? Sí, se quede tú. Ok, y la pensión, la pensión. Que me pongan otra pensión, que me chave. A ver más. Es más, mira, si, si amar es un delito, que me manden a la cárcel. En la cárcel pagaré. Y hasta detrás de las rejas, yo siempre te amaré. Ay. ¿Carlo, viste? Viste no, chuleta. Este tipo está, 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 está como un gato mojado, míralo. Mau, Mau, este, pero, pero a ti no, no te importa que te las pegue. Pégamela, pégamela, no me importa, pégamela, pero no me está. Ay, mamá, y así es todo un cuerno feliz. ¿Tú quieres beber algo? ¿Quieres beber algo? Dito, papá, pero es que tú no tienes chavos. Ese no es el punto. ¿Quieres, quieres algo? Lo que tú quieras, pídeme, pídeme. Ay, yo señor, Carlos. Mira, yo siento de verdad ahora mismo muchas cositas por ti en la barriga, como mariposas o divertículos, no lo sé. Eso, mira, eso está enchulado, eso parece que sí funcionó. Está enchulado de verdad. Una cosa. ¿Le puedes contar lo que me pasó? Porque yo no puedo ni creer lo que me acaba de pasar. Mira lo que me pasó. Escúchete esto, mira. ¿Qué te pasó? Mira, voy a casa de esta jeva porque me dice, ven para acá que no está mi marido. Tú sabes, tú sabes, para fuetearla. Llego a casa de la jeva. Llego a casa de la jeva. El carro del marido en la marquesira parqueado. Y entonces yo digo, pero ¿qué está pasando aquí? Le texteo y me dice que es que el marido no fue a trabajar porque estaba cansado. Mano, no pude comerme a la jeva. El tipo no va a trabajar porque estoy que cansado. Todo el día en su casa, acostado porque estaba cansado. Mira, mano, así no vamos a levantar a Puerto Rico. Así es. Así esta economía de este país no va a echar para adelante. Si tú estás cansado, pues tú te vas a quedar en tu casa y vas a ir a hacer nada porque estás cansado. ¿Qué clase de pantalones? Lo mismo que digo yo. Lo mismo que digo yo. Sammy, los pantalones tuyos, mano. ¿Por qué? Porque la casa es del tipo. Si el tipo está cansado y se quiere quedar durmiendo en su casa, ¿por qué se queda en su casa? Ay, Dios mío, pero yo no hacía eso. ¿Ok, mi amor? Yo cuando estaba cansado no iba para casa y yo iba para casa de Mauricio. ¡Ah! Completamente innecesario. ¡No era de lugar! Sammy te está distirando, te está diciendo cosas. No me va a decir nada. No me va a contestar. Lo que pasa es que estás enchulado de Betty. Te ha entregado ahí, chuladito, chulé enamorado. Chacho, espera. Perro flaco soñando con longaniza, papi. Tú no puedes solamente soñar con Betty. Tú realmente no puedes soñar con ninguna. Por eso es que yo te ayudaba comiéndome a tu ex. ¡Ah! ¡Completamente! ¡Innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Cállense! Se la junto con la barra del lado. Oye, mira. Mira. Solamente tiene oído y ojo para Betty. Viste, no reaccionan. No reaccionan. No reaccionan. Están enchulados, enchulados. Tu amado no hace nada. Nada. No hace nada. Pero es que ¿sabes qué? Que esto es culpa mía. Esto es culpa mía. ¿Qué puede ser culpa tuya? ¿Qué es culpa mía? Esto no es culpa tuya nada. Si Mauricio lo que tiene es una dieta sentimental de tres pares. Eso es flaco emocionalmente. No, no, no. Mauricio es como un sapo aplastado en la carretera que nadie lo ve, nadie le hace caso. Nadie lo mira. No pasa absolutamente nada con él, tú sabes. Lo que pasa es, fíjate, que me extrañe mi araña que esté tan enamorado de ti porque él estaba bien arisco con las mujeres. Él no quería saber de ninguna mujer por lo que le hicieron, ¿verdad? Lo que te estoy tratando de explicar. Que no me dejes explicarte. Es que vino una mujer y me trajo este perfume y me dijo que si yo me echaba este perfume, todos hombres iban a terminar enchulados de mí. No, pero yo... Tú sabes que yo, tú sabes que, antes de que digas eso, tú sabes que así es mi olor natural. Yo pelo por la ropa para abajo y a mí me dan una hueliza y se enamoran. Sí, sí, sí. Pero yo huelo rico, lo que pasa es que estoy ocupado, estoy ya cogido. Estoy cogido ya. Yo estoy cogido, pero contigo soy yo tumbo, ¿viste? Yo tumbo, yo tumbo bien duro. La cosa es que aparente y alegadamente, si yo me echo este perfume, todo el que me pase por el lado va a terminar hendigo a mis pies. No, pero yo, pero yo, porque yo tengo un catarro, tengo la nariz tapada. Pregúntame algo, pregúntame algo. Carlos, ¿tú estás bien? Dos. Ok, ok. Pero, ¿de verdad? Entonces eso le están pasando mal, dice, porque yo me lo eché y mira. Pues haz una prueba, pídale que se levante las manos o algo así. Mau, levanta las manos. Diablo. Ok, párate, párate. Chula, chula, te ha notizado. Tú sabes que... Antes, espérate. Tres es cuatro. Anda. Uno. Dos. Para la derecha. Tres. Ok. Baja las manos. Sentado. Diablo, mano. ¿Usted? Diablo, qué cosa más violenta, mano. Yo sé que a mí me pasa eso, tú sabes. Lo único que a mí hay partes de mi cuerpo que se levantan solas sin que yo les diga nada. Pero, 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 mira, pídele, pídele que se pongan las manos en la cabeza como si fueran cuernos. ¿Qué? Dale, dale, dale. Mau. Manos en cabeza como si fueran cuernos. Yo no. Pero espérate, espérate, espérate. Hasta es move. Move. Ay, la vida. Fíjate, fíjate, fíjate. Ahí no es un toro, parece un alce. No, claro, no tiene, pero eso funciona, viste, lo tiene bien, bien achocado, ¿verdad? Lo tiene bien achocado. ¿Eso es perfume? Es el perfume, ¿tú quieres ver? Ay, mamita, como yo te explico, yo te pago lo que sea. Porque si tú te pones ese perfume, a mí no va a ser nada, si total yo estoy enamorado de todas las mujeres. Yo estoy enamorado de Linda, por más que me eche el perfume y no va a pasar nada. Yo me enamoro de toda, no me va a hacer absolutamente nada. ¿Te lo echaste ya? No ha pasado nada en mí. No ha pasado nada en mí. Ay, mira, va caminando. Nada en mí. Nada en mí. Nada en mí. ¿Ah? Diablo Betty. Diablo, tú tienes como un qué sé yo y un no sé qué. Diablo Betty, tú eres la mujer de mi vida, Betty. Diablo Betty. Se vale todo como el sándwich de esta chicha. Se vale todo, todo. Se vale todo, todo. Se vale todo como el sándwich de esta chicha. Ok, ya. Stop. Stop. Ok. Espérate, espérate. Abraza a Mauricio. Mira, mira, eso. Ellos dos. Separados. Están como hipnotizados. Bésense. Era una prueba, era una prueba. Carlos, ¿qué dices? Cristo amado. Ok, ok, ok. Ok. Seguimos. Señor, sigue tuyo, ¿no? Tommy. Di que eres un toro. Soy un toro. Eres un toro peor que Mauricio. Soy un toro peor que Mauricio. Mauricio, di que eres un toro también. Soy un toro también. Eres un toro. Soy un toro peor que yo mismo. Y eres peor que tú. Soy peor que yo. Betty, te amo, Betty, te amo, Betty, te amo. No, yo la amo. Betty, 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 yo tengo chocolate para ti. Toma chocolate. No. Yo tengo, yo tengo flores, flores. Mira, esta pascua que creció ahí en el alero. ¿Qué pasa, mi niño? No, no, yo quiero, yo quiero. Betty, Betty, pídele chocolate con almendra. Ay, este, lo que pasa es que ahora yo quiero comer chocolate con almendra. Gracias. Hay que pagarlos. Gracias. ¿Quieres otro? Sí, búcame otro más. ¿De qué? Que sean dark chocolate. Dark chocolate. Dark chocolate. Gracias, gracias, gracias. Ok. Gracias. Sentados. Yo también, Missy. No, tú no, tú no. Ay, yo, yo, Carlos, yo no lo puedo creer. Tengo dos hombres, dos hombres peleándose por mí. Sí, pero usted siempre es así. Me encanta. ¡Lari! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaba y no la pruebo. Muchachos, hoy estoy como madre viejo, esperando que te des una costadita. Mira, y las moralejas, Carlos, están... Todavía siguen al palo. Ahora tengo navideña. ¿Tiene navideña? ¿Quieres escuchar una navideña? Claro, bomba. Mira, esta doñita, en la Navidad, compró un arbolito, pero artificial. Lo puso en la casa, huele el palito. No olía, porque no olía, porque era artificial. ¿Qué hizo? Fue y compró uno natural. Lo hueleó. Mmm, un olorcito a pino por toda la casa. Y ahí se puso feliz. Moraleja. Si el palito huele rico, las doñitas están felices. ¡Ah! ¿Verdad? ¿Viste, viste? ¿Qué pasa aquí? Estos dos que están enchulados de Betty. Están enchulados, enchulados. ¿En serio? Sí. Bueno, de Mauricio se entiende. Porque Mauricio tiene un... ¿Verdad? Está seco amorosamente. O sea, no le cae nada. Pero Sammy siempre está así todo el tiempo. Muchachos, atrás. ¿Qué es eso? Deja que yo te cuente, papito. Una señora me trajo este perfume y me dijo que cuando yo me lo echara, todos los hombres iban a terminar el enchulado de mí. Menos yo. ¿Por qué? Yo tengo que atar con una arita para pregúntame algo. ¿Tú te sientes bien? No. ¿Tú sabes qué? A mí me pasa eso con las doñitas, Betty. Las doñitas tienen un perfume natural. Eso sí, les voy a decir una cosa. O sea, cuando las doñitas se tapan, como así como Carlos, yo las le tapo para seguida, Tacho. Eso es rapidito, rapidito. No, Larry, no. Es que esto es algo distinto. Pero es que es verdad. Las doñitas tienen como un osito como que... Es como una mezcla como de yarnaté, nenuco y aguamaravilla. Tacho. Yo huelo eso y cachotacho me pongo yo un tacho. Es que no es eso. Es que no es eso. Esto es una cosa distinta. O sea, que cuando me lo eches, vas a terminar el chulado, papá. ¿Tú quieres ver? Bueno, a ellos les pasa. Porque a ellos, pues, ¿verdad? Les gusta otro tipo de mojada. A mí, a mí lo que me encanta son las doñitas. Perdóname, Betty. ¿Tú quieres? Pero a mí, es que a mí lo mío son las canas. Las canas son las que me dan ganas, Betty. ¿Entiendes? ¿Tú quieres ver? No va a funcionar, Betty, de verdad. Yo estoy inmune a eso. O sea, lo mío son doñitas. O sea, yo una doñita y yo digo, ah, ahí es que voy a, ahí es que voy a, ahí es que voy a. Betty. Betty. Mami, lo que tengo para ti es carrucho, quincra sintético. Tengo empanadilla de chapín, mira. Tengo mami, tengo caña enterrado. Callao, que están restando por eso. Y mira, ¿cuál es tu plan? Si tú quieres, ya me invito, nos vamos de aquí. ¿Ah? Dime. Larry, no quiero nada de eso. No quiero nada de ti. No. Betty, yo te quiero a ti. No. Ella me quiere a mí. No, Betty me quiere a mí. No, Betty me quiere a mí. Betty es mía. Ella es mía. Ella es mía. Ella es mía. Ella es mía, 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 mía. Ella es mía, 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 mía. ¿Qué puede ser? Esta es la vez que más hombres yo he tenido encima de mí. No puede usarlo más. Quiero más, quiero más, quiero más. Quiero más. Deja eso. ¡Esto! Sentados. Good boys. Good boys. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Viene, viene! ¡Mío, nena! Perdóname por estar llegando tarde. Es que había un especial. ¡Ay, esto era un chup espectáculo! ¿Qué les pasa? ¿Por qué les pasa a los muchachos? Parecen besterros amamantados. Están enchulados de Betis. Están enamorados. Carlos, por favor. Bueno, a Mauricio yo la creo porque este pobre hombre está chupado emocionalmente. Pero Samy, él le tira todo lo que se mueve y yo dudo, dudo que a Larry le guste a Betis porque a Larry lo que le gustan son las doñitas. Bueno, aunque tú has tenido unas malas noches, mamá, ya estás bien estrujada. Es que tú no sabes la historia completa, nene. Chapa de acá. ¿Cómo es esto? Una señora me dio un perfume y me dijo que si yo me lo echaba, todos los hombres iban a terminar el chulao de... ¿Cómo es eso? Por favor, ¿cómo es eso? Yo no entiendo. Nene, pero nivel, nivel de que si yo les digo que se pongan a cantar una canción navideña, ahora mismo la van a cantar. Ok, muchachos. De pie. Júntense. Canción navideña, tres, dos, uno. Con mi burrito sabanero, el camino de Belén. Con mi burrito sabanero, el camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven. Si me ven, si me ven, si me ven, el camino de Belén. Bailando, entre ustedes, entre ustedes. ¡Truqui, truqui, truqui, truqui! Calculate mis burritos que ya vamos a llegar. ¡Eso! Muchachos, sentados. ¿Cómo, cómo, Betty? Podemos cantar otra. ¿Cómo es eso, Betty? Así que ellos lo huelen y ya. Y te hagan chulao. Y te hagan chulao. Pero yo, yo no, porque yo tengo un catarro. ¿Cómo que tienes catarro? Sí, a ver, pregúntame algo. ¿Te sientes bien? Dos. Ay, Carlos, por favor, yo no puedo creer esto de vivirlo. Estoy creyendo, pero no lo puedo creer. ¿Cómo es eso, nena? Bueno, gracias a Dios que encontraste ese perfume, porque a ella nunca se le pegaba nada. Pero, Xupi, tú con este perfume perfecto, que puedes conseguir lo que tú quieras, consiguete un Brad Xupi Pete, consiguete un Enrique Xupi Glesias, ay, un Luis Fonsi, no estés con estos Xupi escombros, nena, ¿qué te pasa? Es verdad. Nena, con basura, si te pegas a la basura, se te va a pegar la Xupeste, ya tienes mosquitos encima. Ay, Dios mío, es verdad, yo no me he pensado en eso. Búscate un macho, de verdad. Es verdad, es verdad. Pero, ¿quieres ver cómo funciona esto? No, es que sí quiero verlo. Tú estás seguro, pero tú estás seguro, porque esto es bien fuerte. Xupi, yo quiero ver, pero para que sepas, yo estoy superinmune a lo que cualquier cosa que tú te eches ni que perfumes a mí. ¿Es fuerte? ¿Ves lo que te digo? Mamita. ¿Qué tú haces cuando sales? ¿Y para dónde vamos? Chupi, tú estás clara que soy yo, ¿verdad? Ay, yo estoy claro que soy yo, mamita. Vamos a darle una revolcada. Pues si tú quieres, nos damos una chupereita. Rastri, rastri, rastri. Y eso, es mío. Por qué. ¡Sumic! ¿Vente a mí? Pero esperate un momento, chico. No. ¡Vente a mí! ¡Vente a mí! ¡Vente a mí! Empiezo con esa cuestión ahora. Vente a mí. ¡No! ¡No! ¡Vente a mí! ¿Vas aquí? Déjame a mí, déjame a mí, porque aquí a mí es que responden. ¿Qué? ¡Stop! ¡Sentados! ¡Good boys! ¡Good boys! ¡Good boys! Ya, linda, ya puedes hablar. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a ustedes haciéndole caso y que a Betty y a mí no? ¡Ah, qué es eso! ¿Qué es eso? ¡Oh, mire, déjale paz a estos ridículos que pasó! ¡Baja la voz! ¡Carlos Bendejiménez, ¿se puede saber por qué demonios no me contestas? ¡Baja la voz! Están todos enamorados de Betty. ¿Qué? Todos están enamorados de Betty. ¡Súbal la voz! Frente a quien sea y en donde sea. ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que a Betty le dieron un perfume que si ella se pone ese perfume, todos se enamoran de ella. ¡Ay, por favor! ¡Qué ridiculez! ¡Eso es imposible! A ver, Betty, explícame cómo es eso. ¿Dices que es imposible? ¡Uh-huh! ¡No sabes lo que estás diciendo! ¿Qué? Vino una señora y me dijo que si yo me echaba este perfume, todos los hombres iban a terminar detrás de mí. ¡Mamá, mira esto! ¡Ja, ja, ja! Pues con Carlos no funcionó. No, 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 pues yo no sé, pero yo me eché esto y parece que huele de cierta manera. Que huele rico o no sé qué, que todos están, mira, mira cómo están. Uniendo ahí detrás de aquí y están. ¡Deja ver eso, nena! La porquería lo que debe ser esto. Me lo voy a untar, me lo voy a untar, por si acaso, ¿ok? Vamos a ver. Esto debe ser todos en booster. No lo sé. En esto. ¿Qué? ¿Qué? Dame linda, chupa linda, quiero linda, dame linda, chupa linda. Quiero linda, dame linda, chupa linda, quiero linda, dame linda, chupa linda. Vamos, vamos, vamos. ¡Para atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eche, vamos! ¡Ahora! Esta es linda, vamos, eche, vamos. ¡Adtrás, etbras, bestia! ¡Eche para atrás, bestia, esos asesinos! ¡Vamos! muévete para atrás tranquilo venga, venga, venga acá ¿qué pasa? yo como una bestia el perfume que usted me dio funcionó pero ahora están todos como unas bestias locos esto es bien fuerte, ¿sabes? yo se lo dije que era bien fuerte, déjeme echarle esto cierre los ojos muy bien fuerte le voy atrás atrás cierre los ojos muy bien bien fuerte le advertí que este perfume era muy fuerte me voy porque tiene poderes mágicos cae rendido el que sea me voy pero mira yo estoy aquí Betty está aquí yo quiero hacer perfume otra vez sola yo quiero hacer perfume ¿sabes dónde está tu perfume? aquí continuamos aquí en Raymond y sus amigos y nuestros amigos que van a entrar a continuación que corillo el mes croato Lourdes Robles Ismael Miranda y José Lovena ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa cabapita? ¿todo bien? siéntese jovencita cabemos todos aquí cabemos seguro que sí si no yo me siento bueno y este explíquenme este es un té este es un té de gente tan chera de gente tan bonita este encuentro entre amigos ok ¿y qué es lo que va a pasar? Navidad es amor 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 que se va a llevar a cabo en el Centro de Bellas Artes este próximo diciembre 8 es a beneficio de la Fundación Corporación para Puerto Rico de las gobernadoras y la María Calderón y este lo más importante es que estamos celebrando y dándole honor a la música del maestro José Nogueras va a ser un concierto hermoso y nueva y nueva hemos crecido hemos celebrado por muchísimos años ¿cuántos son ya? ¿qué tuviste? se me fue la cuenta son como 35 35 35 años pero lo más importante lo importante no es los años que han pasado es como nos vemos ¡ah! es bueno que sí dile, dile y bien de salud porque mira esto comenzó no quieren parrandar no quieren cantar pero cuando empieza no quieren parrandar y siguió amor, amor esta vida en Puerto Rico amor, amor y siguió para saludarte hoy estoy aquí esta es la parranda caramba que te prometí y por ahí siguió en esta parranda si no hay un 4 no es navidad porque en la parranda si no hay un 4 no es navidad y siguió por ahí este hay fiesta seguro vamos a cantar hay fiesta en el campo y por la ciudad y pasa el tiempo se unen y éxito se unen y este concierto es todas esas canciones mira esto mira que cosa linda un aplauso un aplauso para Hermes Croato cada cual me ha podido contestar esta pregunta tienen actuaciones aparte o van a estar juntos todo el tiempo o como van a ser vamos a estar en realidad juntos y aparte y un poquito de todo estamos aparte con unas canciones que le van a cada cual de las que he escrito pero el concierto de repente comienza uno a llamar al otro y cuando ese otro entra no sale más se siguen uniendo y ya todos a voces y así continúa el concierto y al final obviamente todos cantando juntos es una gran celebración y tenemos la bendición de que esa persona que por 35 años le dio su talento a Cheo Feliciano a Celia Cruz a Ismael Miranda a Gilberto Santa Rosa el maestro Luis García estar a cargo de esa orquesta una gran orquesta y está con nosotros Edwin Colonsayas en el 4 una banda de trombones trompetas es una noche que vamos a gozar para boletos esto es bien importante Ismael porque la gente llega ajá que tengo que hacer para poder ir bueno los boletos van a estar en Bellas Artes y en Ticket Center y Ticket Center 792 5000 yo quisiera que dejara que hablara Ismael porque después que nos vamos le da le da te agarra por el camino no 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 ahorita vas a cantar aquí no vamos a cantar pero yo lo que creo es que es una buena oportunidad para que se den cita con nosotros porque va a ser un espectáculo como yo digo como dice la gente brutal y este y nosotros no y nosotros nos hemos preparado bien y de verdad que esto empezó hace un tiempito cuando José y yo hicimos Verso de nuestra cultura ahí fue que nació Dame la mano paloma en ese disco y no quieren para Randa entonces y no quieren para Randa entonces ya tú sabes nacieron ahí te va a poner buena la cosa y mi amiguita Lourdes entra aquí amor amor lo que pasa es que igualita Lourdes verdad igualita pero no estamos tan igualitos bueno yo te voy a decir una cosa su dulzura su amistad y su detalle no ha cambiado y la voz esa sí que está intacta está intacta nosotros lo vamos a escuchar en un ratito aquí en Rimo y sus amigos no sabrán que ellos van a estar con nosotros buenos a todos tres grandes amigos tenemos por aquí a Carlos Baez ¡Suscríbete al canal! muy grande mira la puerta ahí pero no ha querido abrir yo te decía a ti que tú bueno rompas la puerta por ahí para abajo ¿cómo están? todo bien gracias a Dios qué bueno qué bueno verlos Kenny vas a jugar en Japón ¿verdad? en Japón acabas de firmar para ir a Japón a jugar ay mi madre ¿estás ready? estamos ready y eso es bueno está ahí será los coches son americanos no americanos son japoneses ya le están llenos un diccionario ya sí porque da la bola toca ¿cómo tú te vas a decir toca en japonés? está ahí está ahí está ahí ¿verdad? tiene un traductor al lado de él va a tener va a tener un traductor al lado de tuyo y hay muchos puertorriqueños jugando en Japón bueno ahora mismo tuvimos al que creo que va a ser el jugador más valioso que esta semana sale Nestari Soto dio 42 horrones allá en Japón eso es así puertorriqueño de aquí mira y Alex Alex el campeón de Houston campeón de Houston el año pasado el coach de primera base el coach de primera base puertorriqueño campeón de Houston mira ya eso pasó y ahora es Alex Cora ahora es Alex Cora pero estuvo contigo ¿verdad? vamos a hacer una cosa vamos para el parque a hablar mejor ¿oh sí? sí vamos al parque a hablar venga acompáñenme vamos al parque porque no vamos a hablar aquí vamos al parque vengan por aquí ok vengan por aquí vamos al parque sí aquí estamos llegando al parque ok pasen por aquí ok ¿cuál es 200? sí estás aquí ¿de por aquí? sí estás aquí vamos acá entonces Alex entonces yo voy al lado de Kenny porque si no tengo que hacer las preguntas muchas gracias ok muchas gracias buena buena saludos ¿ya empezó el juego? ay ya empezó ya empezó el juego estamos estamos tarde 6 veces 6 veces 6 veces 6 veces 6 veces aquí son 6 6 ah no ahorita mira ahí ahorita un ratito se da una vueltita por aquí bueno empieza la la serie de Puerto Rico la temporada empieza el día 15 el próximo jueves 80 aniversarios Puerto Rico el béisbol de Puerto Rico 80 aniversarios del béisbol en Puerto Rico ya eso es así va a ser un día especial va a ser una temporada especial cuando tenemos a grandes peloteros jugando con nosotros este año aquí están dos de ellos aquí está el dirigente que va a ser por primera vez dirigente con el equipo de Carolina Carolina aunque gane Santurce eres de Carolina Carolina ya no estamos vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar el parque de Santurce con los indios de Mayagüez 6 veces aquí mira también nosotros estamos en Che y nosotros estamos en temporada estamos concentrados también olídate mira hay botón mira la cerveza mire mire permiso vení la cerveza oye mira deje eso deje eso que va deja la gente tranquilo ok entonces ya está abierta la boletería como como tiene que ser la gente para ir a los parques la boletería el itinerario bueno los itinerarios aquí mira aquí te estoy haciendo entrega del itinerario mira aquí está al frente el que vino el martes pasado Alex Cora mira Alex Cora le estamos dedicando a la temporada este año por el gran trabajo de nosotros es el nuevo itinerario son 80 años y como te decía el equipo de Cagua le va a dedicar la temporada a Alex Cora primero que nada porque va a ser toda la liga el equipo de Cagua va a ser a Jerry Morales el equipo de Santurza Peruchín Cepeda el equipo de Carolina va a ser a los 4 novatos que fueron escogidos este año en el sorteo porque son de Carolina completamente esos peloteros y el equipo de Mayagüez al señor Luis Gómez que fue dueño del equipo y fue se lo están dedicando el equipo campeón del 1977 y 78 tú sabes que Feliciano está contento está escuchando ahora mismo el año pasado yo tuve el honor de tirar la primera bola en la serie final que era Santurza y Cagua y pelearon wow tiré la bola y salí el equipo bueno yo me fui como a la quinta entrada de la zurra que estamos cogiendo mira aquí te estoy haciendo entrega de Santurza tú ves cuidado respeto a los cangrejeros Santurza respeto a los cangrejeros digo si Kenny me pone la mano aquí me hace así yo me cambio equipo rápido porque tú eres muy grande yo parezco un quista al lado tuyo aparte de Alex va a estar dirigiendo con el equipo de Mayagüez con Steven Morales también va a estar dirigiendo con el equipo de los campeones dos años consecutivos de Cagua Luis Mato vuelvo a traer como dirigente Ramón Vázquez va a ser el coach de Grandes Ligas del equipo de Boston va a estar con el equipo de Santurza parece que va a estar interesante y una pregunta rapidito los precios para ir a ver los precios van a ser precios cómodos 6 dólares vamos a apoyar el béisbol en Puerto Rico vamos a llevar los niños al parque vamos a ver estos grandes atletas y los que están subiendo y creciendo darle la oportunidad de que reciban el aplauso de los puertorriqueños de nuestra gente y yo no me quiero ir aquí sin hacer una bola empezamos en aquella esquina ya hacemos empezamos la ola de allá para acá ok si como estamos en un parque seguro estamos ready dale a ver seguro ahí va ahí está Jorge nos salió así que con esto y el aplauso para nuestros peloteros nuestra gloria nuestra serie pasamos con Jorge bueno estamos ready para hoy vamos rapidito a los temas de hoy hoy tenemos montones de personas se quedan sin medicamentos en Puerto Rico ustedes lo saben le ha pasado muchísimas personas por qué está pasando que tanta gente se queda si son medicamentos por qué te vas a la farmacia y dicen ah mira yo quiero un medicamento tal el doctor me dijo tal y te dicen caramba ese no se puede vamos a hablar de eso esta noche además usted ha visto los postes que están un montón de postes virados postes que han quedado en casas de vecinos y tú dices y por qué no acaban de cambiar los postes que se supone que se cambiaran hace tiempo bueno pues hay una razón bien básica y sencilla y Tatiana Ortiz Ramírez hizo una investigación y los postes están o no están por qué no acaban de cambiar esos postes además esta noche también investigamos la rehabilitación de las confinadas en Puerto Rico las confinadas no los confinados por qué la diferencia entre confinadas y confinadas pendiente porque hay una gran diferencia entre confinadas y confinados en cuanto a la rehabilitación y además Raymond hay una investigación fuimos a bueno honestamente nos metimos donde se supone que no fuéramos nos prohibieron el paso pero caramba conseguimos una forma de entrar y se logró entrar a través de pues John Paul logró entrar al cementerio de Lares cementerio de Lares donde hay un montón pues y resulta que un año y pico después todo el mundo está echándose culpas unos a otros todas las culpas de aquel las culpas de aquello hay osamentas expuestas hay un montón de tumbas allí lo que ustedes van a ver tienen tienen que observarlo porque nos metimos en un lugar donde no se podía entrar pero pues nuestro trabajo es investigar estaremos muy pendientes tan pronto finalicemos con Remo y sus amigos pasamos con Jay y sus rayos X ahora tengo a Mónica